Me gustan las... ¿Qué va a pasar? Es el otro tema. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Con muchos texos, por favor. ¿La de la televisión digital? Ah, me encanta. Pero yo tengo un problema de identidad. Yo no sé quién va a administrar esto del espectro, porque yo soy del espectro. Y no sé si va a ser una secretaría o va a ser un instituto. Y si va a haber internet para todos estos chavales. Lo va a haber. Y es un placer conocerlo finalmente. Hablamos mucho de usted. Y es un placer verlo personificado. Claro, todo mundo habla de mí y me traen en la boca de todos como si fuera una hostia. Pues qué joder. Y créanme que sí, el instituto se va a ocupar de que el espectro muy valioso que aquí hoy nos acompaña tenga el mejor uso posible. ¿Por qué es valioso? ¿Por qué hoy, por ejemplo, el hecho de que exista mercado secundario de espectro, que las empresas entre sí se puedan traspasar espectro cuando no lo usa uno? Bueno, aquí están pasando ondas radioleches. Estás en la... No me ataquéis. Fíjate que esto de la palabra secundario va en dos vertientes. Uno es el uso secundario. ¿Y qué pasa hoy día? Hoy día le entregas el espectro. El señor es entregado. Me encanta la entrega. Para un uso a una empresa y solamente esa empresa podía utilizarlo. Pero es posible por el avance tecnológico que el mismo espectro lo pueda usar una segunda empresa, incluso para un servicio diferente. Hombre, se acabó la monogamía. Maravilloso. Exacto. Entonces, una misma banda de frecuencias nos sirve para más. Para más servicios, eso es valioso. Ese es el uso secundario. Pero no me voy a cansar mucho porque me traen de pa' arriba y pa' abajo, ego. Ese es un trabajo medio satisfactorio. Ya lo van a rentar. Va a desplegar usted. Lo van a prestar. Todo su potencial. Maravilloso. En adelante lo va a desplegar. Va, y entonces estoy renovado. Sí. Renovado. Ah, qué bueno. Reutilizado. Entonces ya me puede... Es más, vas a ser más valioso. Ah, eso me encanta. Baby, porque el kilo de muñeco no se da en las macetas, ¿eh? Y ya lo vas a traer, ¿sabes? No, sí, está de esta antenita. ¿Qué vas a poder modernizar? Y es muy cierto, más valor al espectro con esta nueva ley. ¿Sí? Más valor al espectro, totalmente. ¿Y eso implica que esta cosa nos va a servir para que ya no se caigan las llamadas? Para eso, y para que tengamos una diversidad de servicios, porque el futuro de esta generación, cuando ingresen más decididamente a la vida económica del país, es que es una generación de redes. Su trabajo, su actividad va a ser a través de las redes. Permítanme ver lo que nos trae Bernardo Noal en esto. Ponle a la red inalámbrica, por favor. Los amigos, efectivamente, en materia de Internet, hablamos de salvaguardar y proteger la identidad y privacidad de los datos personales por parte de empresas y portales de Internet en una nueva era de espionaje gubernamental e infiltraciones de las empresas promovedoras de bienes y servicios que obtienen ingresos a partir del manejo poco escrupuloso de los datos personales. Mientras que la reforma constitucional de 2013 propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto garantiza derechos humanos de nueva generación a través del servicio público de telecomunicaciones y radiodifusión del derecho de acceso a las tecnologías de la información, la comunicación y la iniciativa de ley se compromete al cumplimiento y a sus alcances en México. Regresemos con usted. Bueno, estamos de regreso y la verdad a ti te interesa saber lo de las dos cadenas de televisión. Pues sí, y también qué va a pasar con el Mossofer y el Moscarri porque va a haber una gran cantidad de oferta, pero las reglas deben ser claras, ¿no? Sí, totalmente. En el Moscarri y Mossofer hemos avanzado, ya están las determinaciones del instituto, ya se está haciendo uso de las señales conforme a las reglas que aplican. Y bueno, esto se complementa con el esquema de dos cadenas. Buscamos que haya más competencia en lo económico y más pluralidad de opiniones y de análisis en lo social. Este es el cometido de las dos cadenas. La mayor pluralidad implica Mossofer y la mayor oferta Moscarri, ¿no? De alguna manera lo podemos ver así. ¿Y quién lo va a pagar finalmente? Digo, cuando es gratis, gratis, pero los operadores preponderantes no lo van a poder. Ellos no pueden beneficiarse de la gratuidad. Cuéntanos eso de la gratuidad. Es muy simple. Las señales, por ejemplo, de esta empresa, las señales 7 y 13, las tienen que retransmitir los operadores, pero la retransmiten sin hacerle un pago a Televisión Azteca. Esa es la gratuidad. No le tienen que pagar por hacer uso de la señal. Pero si fuera uno de los grandes, ellos no tendrían que pagar. No pueden beneficiarse de esa gratuidad. La pena es gravísima en caso de que lo hagan. ¿Ah, sí? ¿De cuál es la pena? La pena es nada menos que les quiten su concesión. Máquinas. Eso sí ha de doler. Eso sí dolió. ¿Cómo podemos concluir este proceso? ¿Nos va a favorecer a todos los mexicanos? ¿No? ¿Tú cómo lo ves como comisionado que estás viendo las reglas? Lo veo como parte del servicio público. Tenemos que lograr que los mexicanos tengan una mayor calidad de vida a través de mejores servicios. En el Instituto hacemos esa pequeña pero muy relevante parte que nos corresponde. Pues muchísimas gracias, maestro. Gracias a ti, Alicia. Gracias, Mauricio. Gracias, comisionado. Gracias, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Gracias. Gracias a tu auditorio. Gracias. 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 ¿Con qué te quedaste en la billetera? Pues me quedo con que las reglas deben de ser claras para un mundo nuevo en telecomunicaciones. Aquí lo importante es que la competencia sea pareja, porque de repente, pues las reglas todavía creo que son perfectas, ¿no? Afortunadamente. ¿Y usted con qué se queda en la billetera? Gracias. 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 Gracias.